Hola, mi nombre es Paula Urbina, tengo 32 años, 12 años de laborar para Gildas Activos de Honduras, organizada hace 3 años. Mi labor en la organización ha sido muy importante, ya que al llegar a la CODEMO me he sentido satisfecha, he logrado muchas cosas que nunca pensé lograr y hoy hago trabajo voluntario para apoyar a muchas compañeras que están en este momento enfrentando problemas de salud y agradecer infinitamente a todas las personas que cooperan con nosotras para que esta labor se lleve a cabo. Gracias.